Hola, bienvenidos a Bienestar al Día. Maestro, tienes el maravilloso arte de extender los conocimientos, de hacer que se propendan de generación en generación al pasar el tiempo y demostrar que la educación es la llave para conducirnos hacia el éxito y todos los logros que podemos cumplir con esfuerzo y dedicación. Gracias por ser quienes siguen forjando el futuro de miles de profesionales a través de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y seguir construyendo proyectos de vida con la orientación de nuestro director, el magíster Edgar Antonio Sánchez Ortiz y todas las herramientas planteadas para seguir esta construcción del conocimiento que permitirá que muchos jóvenes, adolescentes y adultos se formen para irse al campo profesional y ser óptimos en las tareas a realizar. Nuestro director y todo el equipo de profesionales óptimos e idóneos para formar a Ocaña, el Catatumbo, Norte de Santander, Sur del Cesar y muchos jóvenes de Colombia que hacen parte de nuestra alma mater. Recuerda que el ingenio supremo del maestro consiste en despertar el goce de la expresión creativa y del entendimiento a todo aquel al que le transmite su conocimiento. Mes del Maestro, gran homenaje para todos ustedes a través de Bienestar Universitario y de nuestra Universidad.